El amor a lo de un paso, yo he cruzado por esa calle Hay quien siembra malos vientos y recógete en pesares Y tú que sembraste mi vida tanto daño que te trague los mares Que te trague los mares Y si existe un mar profundo, allí debes de estar tú Que tu cuerpo no resombra, que no encuentre más la luz No quiero hablar y de amor, porque mucho yo he sufrido Que me quiten los alzados por lo mucho que he vivido Que mala cigana eres, que mala cigana eres Por fuera tiene la guapa, por dentro de la pente Que mala cigana eres, que mala cigana eres Por fuera tiene la guapa, por dentro de la pente Que mala cigana eres, que mala cigana eres, que mala cigana eres Por fuera tiene la guapa, por dentro de la pente Que mala cigana eres, que mala cigana eres, que mala cigana eres Y mi corazón me dice Y mi corazón me dice, si gana más engañado Solo te deseo que por ser mala cigana Pero tengas buenas a las muestras Pero tengas buenas noches Mas tengas buenas noches Nadie me sabía Que la policía Que la policía Que la Uber estaba más temprano Todo se paga Todo se paga Todo se paga Todo se paga Decas las muestras Todo se paga Ahí todo se paga, ahí todo se paga Te distinto tu alegría y me recuerdo con dolor Y solita me sabía, usted tiene que ver a mí Qué malo si gana eres, qué malo si gana eres Por fuera tiene la guada, por dentro de la frente No quiero hablar de amores, porque hoy soy yo y soy yo Que me quiten los blancos, por lo bonito que yo tengo Qué malo si gana eres, qué malo si gana eres Por fuera tiene la guada, por dentro de la frente Qué malo si gana eres, qué malo si gana eres Por fuera tiene la guada, por dentro de la frente Por fuera de la frente Por fuera tiene la guada, por dentro de la frente Por fuera tiene la guada, por dentro de la frente Quase me haces, qué malo si gana eres, qué malo si gana eres Gracias por ver el video.